Ampliamos esto que te adelantábamos hace un ratito, que está generando tantas demoras en Panamericana a la altura de Fátima, es el derrumbe de un puente peatonal, se cayó porque realmente hubo un incidente con un camión que pasaba por allí, en la parte superior, ahí ya tenés imágenes del detalle de lo que era el puente, quedó desintegrado por supuesto, y generando muchas demoras en el ramal Pilar a la altura de Fátima, donde, fíjate que ahí, típico puente peatonal, que atraviesa Panamericana más allá de Pilar, y donde obviamente la Panamericana se hace un poco más angosta, y ahí está el puente peatonal que realmente lo arrancó. Lo destruyó, te da la idea de que nunca frenó, pensó que pasaba y pasó, se lo llevó puesto. Sí, porque no es una estructura metálica o algo precario, es un puente de material. No, mirá ahí el material concreto. Y lo reventó directamente. Hay una persona herida, realmente es un milagro, que no estemos hablando de víctimas fatales, fíjate que hay un auto muy dañado, como consecuencia de la estructura, que cayó, los escombros, se desintegró el puente por el impacto con el camión, y el auto quedó muy dañado, pero en la parte trasera, como si fuese en el baúl, con lo cual la persona que iba a bordo de ese auto zafó, zafó de milagro, como mucha gente que estaba pasando por allí y que podría haber sufrido las consecuencias. Realmente en esta oportunidad fue con suerte, pero hay muchas demoras.